Muy buenas chicos, bienvenidos. Bueno, vamos a empezar con el tema de los tutoriales, vamos a empezar a enseñar cositas, vamos a hablar de cómo entrar a Zorta Logistics, a la empresa de Eurotrack Simulator 2, vamos a hablar de mod, de cómo jugar online, de cómo hacer convoys, bueno, todas esas dudas que tiene la gente principiante, y no tan principiante, que acaba de descubrir el juego, o que ya lleva meses jugando pero no sabe cómo entrar a una empresa, o está en la empresa y no sabe cómo entrar a una empresa. No le funciona trackbook, no sabe cómo asignar las cargas, bueno, todos los problemas que sabemos que nos aparecen en este simulador, que no son pocos, cuando se desconoce, vamos a ir mirándolos poquito a poquito en vídeos, en este vamos a hablar concretamente de empresa, de cómo entrar a Zorta Logistics, y en los siguientes ya hablaremos de mod y demás cosas, para que todos os enteréis del funcionamiento. Es una cosa básica y simple, pero que si no, si no os la explican, ni si no la veis, o si no alguien os la enseña, como todos hemos aprendido, puede ser un poquito, un poquito locura, ¿no? Puedes acabar un poquito desorientado con todo. Bueno, en primer lugar, no hace falta decir que lo que nos hace falta es el juego original de Eurotrack Simulator 2, o en este caso, el que queráis, American Track Simulator. Operamos con los dos juegos, o sea, jugamos con los dos juegos, la liga de las empresas, o sea, el tema de las empresas, la clasificación y todo, está como tanto para Eurotrack como para American Track Simulator. Bueno, lo primero, tenemos que tener el juego original, muy importante, no vale el juego pirata. Si queréis tema de empresa online o lo que sea, juego original. Luego, aparte, como recomendación, sabéis que Eurotrack Simulator 2, aparte, tiene DLCs. ¿Qué son DLCs? A ver, los DLCs es un contenido extra que han sacado posteriormente de que lanzaran el juego para ampliar este simulador. ¿Qué nos amplía? Pues, básicamente, lo más importante son estos, que son mapas. Pues, tenemos el DLC de Road to Black to Sea, tenemos el mapa de España, que ha salido hace poquito, tenemos Beyoncé Bartisi, bueno, nos va regando, pues, Rumanía, Bulgaria, zonas de Noruega, aquí, por ejemplo, la zona de Italia, nos expande la zona de Francia. Mira, o sea, todos estos DLCs, o sea, los de países, o sea, los que nos expanden el mapa, son súper importantes, chicos. Y mira, ahora, aquí en Steam están al 70%. O sea, tenéis DLCs a 6€ de mapas cuando valen 18€. O sea, aprovechad si os gusta el simulador y queréis entrar en temas de empresas y de convoys. Lo más importante, a ver, no obligatorio, pero os va a hacer la vida más fácil tener todos los DLCs. Porque nosotros solemos hacer trabajo por todos los lados, o sea, solemos hacer rutas tanto como en España, como en Italia, como en Kirkenes, en Escandinavia, en Noruega, o sea, en todos los lados. O sea, no nos basamos en mapa base o quedarnos solo en la zona de Alemania, solemos ir por toda Europa. Y para eso, pues, te hace falta estos DLCs. O sea, yo te recomiendo que para tenerlo todo completo, como lo tenemos todos, que te vayas cogiendo poco a poco, o todos de golpe, ahora que están en oferta, que a lo mejor por 40 o 50€ te puedes armar el juego entero ahora mismo. Luego también tenemos DLCs apartes de cargas, que también son importantes, como es el Special Transport, ¿vale? Que nos agrega cargas nuevas de grandes dimensiones. Y el Heavy Cargo, como nos añade locomotoras, fresadoras, yates, que también solemos utilizar para el tema de los convoys. Y mirad, esto está a 1,49€. O sea, estos son los DLCs como, digamos, más importantes. Los de los mapas y los dos de cargas. El Special Transport y el Heavy Cargo Pack. Y el Heavy Power Cargo Pack, que también es de cargas, estos tres. El Special Transport por menos, porque ese no lo solemos utilizar mucho en el tema de los convoys, porque no nos deja coger estas cargas. Porque sabéis que estas cargas tienen que ir con coches especiales por delante y por detrás. Y bueno, para jugar en modo online, de momento, pues, no se puede. Bueno, vamos al grano. Los demás DLCs son accesorios de camiones de DAP, de Volvo, de Scania, que no son obligatorios, pero también, pues, oye, si os gusta, pues, podéis haceros los camiones más chulos, más bonitos, ¿no? Pero bueno, los importantes para estar en una empresa son los de los mapas y los de las cargas, que son estos. Venga, vamos al grano. Tenemos todo eso original, ¿no? Y tenemos todos los DLCs. Y queremos entrar a una empresa. Queremos entrar a la Zorta Logistics. Es decir, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para jugar online? Para ir a los convoys que estoy viendo por Twitch que haces, por los vídeos que subes a YouTube. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo entrar ahí? Vale. Lo primero que tenemos que hacer, lo más importante, no más importante, pero ahora mismo, a día de hoy, sí es lo más importante. Es TrackSMP. ¿Vale? TrackSMP es una página aparte de unos creadores que no tienen nada que ver con Eurotrack Simulator. O sea, no son los creadores oficiales. Y estos creadores, pues hace unos años, sacaron un online, un modo multiplayer de Eurotrack Simulator. Ha triunfado mucho, tiene muchísimos usuarios. Y aquí es donde mayormente hacemos los convoys. Mayormente os digo porque ahora mismo Eurotrack Simulator 2 tiene una beta, o sea, una versión de prueba, que si nosotros vamos aquí a propiedades y vamos a betas del juego, tenemos aquí una beta para seleccionar que automáticamente se nos descarga otra versión que ya incluye un online oficial que el juego, o sea, la empresa oficial de Eurotrack, está metiendo en el simulador, o sea, de manera oficial. O sea, no va a hacer falta una página aparte como TrackSMP para jugar online. O sea, simplemente nos meteremos en Eurotrack y ya tenemos ahí un modo online. La desgracia es que de momento ese modo online que tiene esa beta, esa versión de prueba, no admite más de 8 jugadores. Imaginaos nosotros que hacemos convoys de 15, 20, 25, 30 personas, no cabemos ahí todos. Por eso ahora mismo donde estamos operando mayormente es en TrackSMP y donde llevamos todo este tiempo. En un futuro puede que cambie la cosa, puede que nos amplíen cuando saque la versión oficial de Eurotrack y puede que nos amplíen en vez de 8 a 16 a 32 jugadores. Y oye, pues jugaremos, por supuesto que jugaremos porque mejor un online oficial del propio juego que no nos va a dar problemas a uno que sea extraoficial. Que bueno que está muy bien, a ver, que TrackSMP no nos podemos quejar, que es lo que hemos tenido hasta el día de hoy. Y a ver, nos ha salvado de todo, o sea, nos ha dado una vida increíble a este juego. O sea, no podemos decir nada de TrackSMP. La única pega, los baneos. Esto tiene como, esto es un servidor privado, ¿no? Que es de unos creadores y tiene unos moderadores. Así que tener mucho cuidado aquí porque aquí a la mínima si te saltas un semáforo, si te das un golpe, como te vea un moderador. Porque el mapa está lleno de gente, o sea, de gente que está jugando en tiempo real, gente como tú que está jugando online. Y hay moderadores que van grabando o gente que graba, que te ve dándote un golpe o que has tenido un desliz y has provocado un accidente. Y tener cuidado porque pueden mandar el vídeo a un moderador y os pueden banear. Banear significa que os pueden quitar la cuenta dos semanas, una semana, tres días y os dejan ese tiempo sin poder jugar a este online. En el otro online que van a sacar en Eurotrack Simulator, en el oficial, pues no tendremos ese problema de baneos de la gente. Porque será un servidor que hagamos nosotros propios y las normas las pondremos nosotros, ¿no? Ahora mismo que estamos en una página privada y, bueno, tenemos que aceptar que tenemos que aceptar unas normas que tienen ellos, ¿no? Que cumplir unas normas que tienen ellos. Y unas normas de convivencia, o sea, de no liarla con el camión, de no dar golpes y de no hacer el tonto, ¿no? Es un servidor medianamente serio. Aunque, bueno, esto ya lo iréis entendiendo porque a veces los moderadores de aquí, pues, se les va un poquito la pinza y moderan a dedo. O sea, da igual que te tires tres meses simulando, que no tienes ni un golpe. Como tengas la mala suerte de que en un convoy o en una ruta que estás haciendo te cruces con un moderador y te ve haciendo algo extraño, como se le cruzan los cables, te banea injustamente. O sea, esa es la pega que tenemos contra que se me pegue. Bueno, no me rollo. Esto es para que lo sepáis, para que sepáis dónde os vais a meter. A ver, no es nada malo, pero que hay baneos. Hay baneos de la gente. Estamos en TrackSMP. Esta es la página web. Aquí lo que tenemos que hacer es registrarnos, ¿vale? Como usuario de TrackSMP para poder jugar online. Y descargar un lanzador que tenemos que descargar de aquí. Ahora lo vais a ver. Para ejecutar nuestro juego, Eurotrack Simulator 2, y poder jugar online. Esta página simplemente es información y para registrarnos, ¿vale? Le damos a registrar como en cualquier página, como en Facebook, como en Instagram, en cualquier página que os hayáis registrado. Y una vez que le damos aquí a Register, aquí sale como esta pestañita, este iconito aquí, ¿vale? Que es pinchable, que nos va a dirigir directamente a Steam. Tenemos que enlazar nuestra cuenta con Steam, ¿vale? Yo ya la tengo enlazada en este caso. Iniciamos. Espera, vale, lo me ha salido. Pero bueno, vosotros tenéis que... Yo ya como la tengo ya enlazada, me está dando... Aquí os va a salir para que pongáis vuestra contraseña y vuestro nombre de usuario. Una vez que hayamos hecho todo correctamente, que hayamos enlazado nuestra cuenta de Steam, ya estamos registrados. O sea, simplemente no hay que hacer nada. Tenemos que poner nuestro nombre. Nos lo pondrá como lo tenemos en Steam. Luego lo podemos cambiar aquí en nuestro perfil. Pero esto es lo que os digo. Es página simplemente de información. Muy importante, tenéis que tener dos horas jugadas en TracksMP para poder registraros aquí. Es la única condición que exige TracksMP. O sea, tener Steam, que es lo que hemos hecho, enlazarlo con nuestra cuenta de Steam original, que nos ha pirateado. Y luego tener dos horas jugadas en el juego, que no es nada. O sea, si no las tenéis hechas, en tres o cuatro viajecitos que hagáis, si sois novatos, vais a tener las dos horas del juego para jugar aquí en TracksMP. Una vez que estamos dentro, veis que aquí arriba ya estamos logueados. En este caso, Zorta, TV. Os pondré aquí vuestro nombre. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Le tenemos que dar a la pestaña Download y tenemos que descargar. Le damos aquí a Descargar ahora. Y si aquí le damos a Install TracksMP. Esto es lo que nos va a hacer es descargar esto, que es el lanzador, o sea, a través de donde vamos a iniciar nuestro Eurotrack Simulator 2 online. Una vez que lo hayamos descargado, pinchamos dos veces en TracksMP y se nos va a abrir esto. Tenemos para aquí la pestaña, la opción Lanzar American Track Simulator y aquí la opción Lanzar Eurotrack Simulator 2. En este caso, nosotros queremos lanzar Eurotrack Simulator 2. Le damos. Y eso es como que ya nos inicia el juego desde este programita directamente, para que lo entendáis. Una vez que estamos dentro, nos sale esto, ¿vale? Aquí tenemos que poner nuestro usuario, como hemos puesto en Steam, como estamos registrados en Steam y vuestra contraseña. ¿Vale? Le damos a Login. Y si hemos puesto todo correctamente, ya nos sale esta pestañita. Aquí tenemos los servidores. Servidor Simulación 1 y Simulación 2. Esto es olvidaros. O sea, Simulación, IUS, SGP Simulación y Arcade. De momento, olvidaros. Vosotros fijaos en Simulación 1 y Simulación 2. Que son en los que más vas a jugar. Nosotros solemos jugar en el 1 o en el 2. Depende de cómo vaya el servidor. Depende de cuánta gente haya. O sea, solemos estar en 1 o en el 2. Luego también tenemos abajo un servidor que es Promod. Que Promod, ya lo explicaré más adelante lo que es. Para la gente que lo sepa, pues bueno, no os cabe la duda de lo que es. Es un servidor de Promod. Que es para utilizar un mapa aún más expandido. O sea, tenemos el mapa con Promod más extenso todavía de lo que es con los DLCs. O sea, es una auténtica pasada. Por ejemplo, si habéis visto Kirkenes. Kirkenes alguna vez en Twitch. Me lo habéis visto alguna vez emitir Kirkenes. Kirkenes está aquí en Promod. Por ejemplo, Islandia está aquí en Promod. Irak está en Promod. O sea, son otros creadores aparte que hicieron un mapa a ellos aparte de una expansión. Y nos agrega a todos esos países. O sea, Kirkenes, un montón de zonas de Noruega. Y puntos por ahí estratégicamente que han colocado ellos que retran secundarias por todo el mapa. O sea, es una expansión tremenda. Pero bueno, no nos vamos a liar en un primer momento. Y nos vamos a fijar en simulación 1 o simulación 2. ¿Vale? Ya estamos aquí. Bueno, ahora mismo ya está. Salimos. De momento no queremos jugar. De momento ya estamos registrados en TrackSMP. Ya vemos que esto funciona correctamente. Ahora lo que quiero hacer. ¿Qué quieres hacer ahora? Quieres entrar en Zorta Logistics. No quieres entrar en una empresa. En una comunidad, ¿no? Que estamos un montón de gente. Quieres hacer trabajos diarios. Quieres venir a los convoys, ¿no? Vale. Bueno, pues primero TrackSMP. Ya lo tenemos. Segundo paso. Tenemos que buscar TrackBookClient en Google. De todas maneras, abajo en la descripción os voy a poner todos los programas enlazados. O sea, todos los links para que no tengáis problema. Y para que veáis lo... Para que sirva cada uno. Para que no os liéis. Y entramos en TrackBook. Espera, un momento. Vamos a cerrar la sesión. Vosotros vais a ver esto. De así un primer momento. Igual como he visto en TrackSMP. ¿Qué tenéis que hacer aquí? Pues lo mismo. Os tenéis que registrar. Igual que os habéis registrado en TrackSMP. Os sale aquí un simbolito de enlazar con Steam. Enlazáis con Steam. Y una vez que se os ha lanzado con Steam. Igual. La contraseña. El nombre de usuario. Y ya está. Ya lo habéis enlazado. Y una vez que ya lo tengáis enlazado con Steam. Iniciar sesión. Y se os abrirá esta página. No va a salir así como sale a mí, ¿vale? Porque. A ver. Yo soy el dueño de la empresa. Yo tengo un montón. Aparte tengo. Tengo la opción Premium. Que se me abren más pestañas. Tengo más cosas para ver. Estadísticas. A ver. Yo soy el que ha creado la empresa. Yo tengo más pestañas. Todo esto lo vas a ver de un modo básico. O sea. No lo vas a ver como lo veo yo. Pero más o menos. Si vas a ver todas estas pestañas. No sé en concreto lo que vas a ver. Porque yo nunca he sido un usuario normal. Ya de un primer momento me creé la empresa. Yo ya el menú lo tengo así. Pero vamos. Te saldrá despacho. Para gestionar las entregas. Y lo más importante de todo. Antes de nada. Es que te tienes que descargar esto. O sea. Aquí en la página principal. Que eso sí que le sale a todo el mundo. Te tienes que descargar. Track Bus Client. ¿Vale? Le damos a descargar. Y se nos va a descargar otro lanzador. Le damos a Setup. Y se nos va a descargar otro lanzador. Y se nos va a quedar un icono como este. Tenemos el Track Bus Client. Y el Track SMP. Habéis visto que hemos hecho antes lo mismo con Track SMP. Bueno. Pues ahora se nos va a descargar esto. ¿Qué es esto? Pues esto es como lo mismo que hemos visto en Track SMP. Es como un lanzador. Con un launch. Que desde aquí es donde vamos a iniciar. Como veis. Euro Truck Simulator 2. American Track. O el modo multijugador. Que directamente nos lleva a Track SMP. Iniciándolo desde aquí. O sea. Desde aquí es donde vamos a operar. O sea. Desde aquí es donde vamos a lanzar el juego. Luego desde la página web. Donde nos hemos registrado. O sea. Esta página. Esto simplemente es información. Y para descargar lo que acabamos de ver. O sea. El Track Bus Client. El lanzador. Para iniciar Euro Truck. Pero esta página. La web. Simplemente es información. O sea. Información. Aquí no vamos a lanzar el juego. Aquí lo que tienes que hacer. Cuando te registres. Estarás en modo solitario. O sea. No estarás en ninguna empresa. Lo que tienes que hacer es. Buscar la empresa Zotalogistic. Que lo que puedes hacer es. Ir a listas de empresas. No perdón. A estadísticas. En estadísticas. Te vas a empresas. Os voy a llevar al camino fácil. Aquí. Le das a este botoncito de aquí. Te lo va a filtrar. Pones país España. Le damos a confirmar. Y automáticamente ya. Nos sale Zotalogistic. De todas maneras. Aquí tendrás un buscador. Seguramente. No sé dónde. En lista de empresas. A lo mejor. Y si pones Zotalogistic. Ya te va a salir aquí. La empresa Zotalogistic. O sea. También tienes un buscador. En lista de empresas. Y ya pinchando. Zotalogistic. Aquí. En la parte de arriba. Derecha. O abajo. No sé dónde. Concretamente. Porque yo nunca he tenido que mandar una solicitud. Lo que te digo. Te va a salir una opción. Que pone. Enviar solicitud a la empresa. Le das. Creo que es un botón verde. Le das. Y automáticamente aquí. A mí. Me llega una notificación. De que tú quieres. Entrar a mi empresa. Yo te acepto. Y ya. Automáticamente. Estás dentro. Una vez que estás dentro. Como ves. Ya aparecerás aquí. En todo el grupo. Somos 140 personas. Esta es la página principal de la empresa. Aquí tienes las reglas básicas. Que son 10.000 kilómetros. Mensuales por empleado al mes. Prohibido hacer los kilómetros. A 100 kilómetros por hora. Bueno. Poquito a poquito. Te irás entrando de todo. Esos son normas. Y cosas. Que bueno. Que eso sobre la marcha. Lo irás aprendiendo. Muy importante también. Muy. Muy. Muy importante. Es tener Discord. ¿Vale? Discord. Aquí tienes el enlace del Discord. Si no tienes Discord. Pues lo mismo. Te recomiendo que te lo. Que lo busques. Que te hagas una cuenta. Porque es una cosa súper importante. O sea. Súper importante. Busca Discord. Y aquí igual. Te registras. Te lo descargas. Igual. Te haces una cuenta. Como la que nos hemos hecho. En TrackSMP. O en TrackBook. Lo mismo. Y una vez que te hayas hecho tu cuenta. Aquí pinchas. Pinchas en el link. Y automáticamente. Entras a mi servidor. A mi servidor. De Zorta Logistics. Vas a caer aquí un poquito. Vas a ver un poquito locura. Vas a ver muchas letras. Muchos. Muchos comandos. Muchas cosas por aquí. Esto es muy fácil. A mano izquierda. Lo que vas a tener. Son los canales del Discord. Que está todo ordenado. Los streams. Que es donde subo. Se sube. Resuben los directos. Cuando empieza algún directo en Twitch. Noticias. Información de los convoys. Que voy poniendo. Cuando hacemos los convoys. De la ruta. La carga que vamos a llevar. Todo. O sea. Es muy fácil. A la izquierda tenéis. Son como chats. Por así decirlo. Canales de chat. Aquí tienes el de Zota Logistics. Y luego abajo. Más abajo. Lo que tenéis. Son canales de voz. Que aquí nos vamos metiendo. Y aquí estamos jugando. Y estamos hablando. Como veis ahora. Que hay gente jugando. Que están haciendo sus rutas. Y muy importante chicos. Yo esto también. Lo de Discord. Si os queréis entrar. De todo. De las rutas. De cuando empiezan los directos. De mod. Tenemos un apartado de mod. O sea. Entrar aquí. Porque aquí es que. Es. Donde te vas a entrar. De todo. O sea. De todo. O sea. De todo. De cuando vayan a poner trabajos nuevos. De cuando. El convoy del sábado a Coraes. Cualquier duda que tengas. Lo puedes preguntar por aquí. Te van a. Te van a contestar. O yo. O los administradores. O los moderadores. O cualquier compañero. O sea. Muy importante también Discord. Es como el método. De comunicación. Que tenemos. ¿No? Para hacer todo. ¿No? Y para. Hacer los eventos. Y todo. Bueno. Vamos al grano. Ahora lo que quiero es jugar. ¿No? Quiero jugar ya directamente. ¿No? ¿Cómo juego? Vale. Necesitamos el trackbook client. Lo que hemos visto antes. Para jugar. O sea. De lo que hemos visto. De la página web. Nos olvidamos. Eso simplemente es información. Y para que tú mandes la solicitud. Una vez que hayas mandado la solicitud. Y yo te haya aceptado. O los gerentes. Abres esto. Aquí muy importante. Nos tenemos que ir a ajustes. ¿Vale? En ajustes. Vemos que tenemos una pestaña. Que pone. Euro Truck Simulator 2. Y pone dirección a ETS 2. Lo veis aquí. ¿No? Bueno. Pues aquí le tenéis que dar. A buscar. Y tenéis que buscar. Donde tenéis instalado. El juego. Yo en este caso. Lo tengo en el disco E. ¿Vale? Y esta carpeta. Es la que vais a tener todos. ¿Vale? Donde tenéis el juego guardado. Steam Library. Puede que la tengas en E. En D. O en C. Donde tú la hayas instalado. Yo en este caso. La tengo en el disco E. Le das a Steam Library. Steam Apps. Common. Euro Truck Simulator 2. En BIM. Y aquí muy importante. Si tu Windows es 64. O 86. Asegúrate de que sea. Eh. X64. O X86. En mi caso es 64. Entro dentro. Y pincho sobre el icono dos veces. Una vez que pincho sobre el icono dos veces. Automáticamente ya. Me sale. Eh. La raíz. Del juego. O sea. Es como para. Enlazar. Eh. El trackbook client. A donde tengas instalado el juego. En American Track. Se hace exactamente igual. Lo buscas donde tengas instalado. Y le das. Y ya está. Luego aquí tenemos un sonido de advertencia. Te recomiendo que. Que lo pongas. O sea. Que lo actives. Y que te lo pongas a 99 o a 95. Yo te recomiendo a 95. ¿Para qué? Para cuando vayas a 95 kilómetros por hora. Te va a sonar un pitido. Que te va a emitir trackbook. Y te va a avisar de que vas a 95 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque si te pasas de 100. La carga no te va a contar. Así yo lo tengo puesto a 99. Pero bueno. Esto ya es selección de cada uno. Vale. Ya tenemos eso. Lo tenéis que tener puesto. Como lo veis aquí en el multijugador. Igual. Tenéis que enlazar. Eh. La dirección a track.smp. O sea. Yo lo tengo en archivos de programa. Track.smp. En launcher. Launcher.s. O sea. Muy importante. Enlazar las tres cosas. Porque si no. No va a funcionar. Esto es para lanzar el juego desde aquí. Eh. Miradlo si queréis. Y ponerlo justamente como lo tengo yo. Menos. A ver. Donde lo tengáis vosotros guardado el juego. A lo mejor lo tenéis en de vosotros. Vale. Ya está. Lo tenemos. ¿No? Bueno. Pues aquí arriba vemos que tenemos. Eh. Tres iconitos. ¿No? Que nos deja pinchar. Nos vamos a la opción de transportista. ¿Vale? Aquí en transportista. Para que se nos quede esto vacío. Y aquí tenemos. Eh. Las cargas. Y vemos que no hay ninguna entrada disponible. Y aquí vemos que tenemos entregas. ¿Vale? Esto que son. Las entregas que tenemos aquí. Esto también lo podemos ver en la página web. En la página web. Si te vas. Eh. A despacho. Y gestionar entregas. Aquí en entregas. Te van saliendo. Esto es como. El boletín. ¿No? De noticias del día. De Zorta Logistics. Y aquí tenemos las entregas diarias. Que tenemos que hacer. O los convoys. O las rutas obligatorias. O todo. Aquí en el momento. Pues mira. Pues hoy tenemos. Eh. Una ruta solo para guerreros. Que es de Kirkenes a Catanzaro. ¿Vale? Que transportamos faros de caja. Tenemos una no obligatoria. Que también es de larga distancia. Que es Catanzaro y Ivalo. Para sumar kilómetros para la empresa. Tenemos una obligatoria del día. En Servidor Promod. Que es en Noruega. Que es Kirkenes. Eh. Tanabru. Eh. Bueno. Estas que veis obligatorias. Son como retos que. Que estamos poniendo al día. Para que la gente vaya cumpliendo. Para que tenga como una. También un reto diario. Pero a ver. Las que veáis obligatorias. No van a ser de más de 500. 600 kilómetros. O sea. No son más de 30 minutos. 35. O sea. Son rutitas cortitas. Para tener todos como. Pues como un propósito. Todos los días. ¿No? Y aquí vemos también la obligatoria del día. En simulación. O sea. Que no. Es el servidor simulación 1. Simulación 2. Aquí otra de Promoz alternativa de Islandia. O bandido. O cualquier transportista especial. Por ejemplo. Tienes aquí uno. Que es un segundo. En cargo especial del jefe. Que es en servidor simulación. Y es que han creado una nueva vacuna. En Astretan. Que tenemos que recoger. Y llevar a España. Para su nuevo uso. Tenemos 50 en cargo. Vamos a ver si conseguimos. Que toda la gente quede vacunada. Y como veis. La puse hace dos días. Y ya hay 13 personas. Pues que la han cumplido. Esta sí suele ser un poquito más larga. O más reto. Que las obligatorias. Pero bueno. Aquí tenéis para elegir. A través de aquí. No elegimos nada. Esto como os he dicho. Esta página web. Es solo información. Donde tenemos que ir. Es donde lo hemos visto. Aquí. En Transbus client. En Transbus client. Aquí en entregas. O sea en transportista. Pinchamos aquí en transportista. Que somos nosotros el transportista. Y aquí en entregas. Vemos lo que hemos visto en la página web. Y lo tenemos aquí. Igual. Con la diferencia. De que aquí al lado. Tenemos un icono verde. Un icono verde. Vale. En este caso. Que queremos hacer. Venga. Pues yo me paso por aquí. Y me apetece hacer en simulación. Una cortita. Porque no tengo mucho tiempo. Pues venga. Voy a hacer esta. La obligatoria del día de hoy. En simulación. En el server simulación. Me pone que es. Y vamos a transportar explosivos franceses. O sea que la ruta. Tiene que ser en Francia. Pinchamos aquí en información. Y vemos que nos va a llevar. Desde Calais. Desde Francia. Desde la empresa LKW. Hasta Burgess. O como se diga. Burgess. A la empresa Globeu. Creo que es. Aquí nos pone todo. La aspiración de la entrega sin límite. Y el objetivo tampoco ilimitado. O sea. Lo puede. No hay un objetivo límite. O sea. Lo puede coger todo el mundo. Vale. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que pinchar sobre lo verde. Una vez que pinchamos sobre lo verde. En esa entrega que queramos que hacer. Nos sale esto. El perfil para la entrega. Muy importante. Tienes que seleccionar el perfil. Que estéis utilizando. En Eurotrack Simulator 2. O sea. Donde tengáis todos los garajes. O las zonas descubiertas. Yo en este caso. Es este perfil. J on the way. Que es el que tengo para simulación. Le doy a añadir. POM. Y nos dice que la carga ya ha sido añadida al perfil. Vale. Vale. Le damos a aceptar. Ahora ya hemos visto que aquí en entregas. En la parte izquierda. Nos sale lo que hemos aceptado. Los explosivos que tenemos que llevar en Francia. Desde Calais hasta Burgess. Ya la tenemos aceptada. Y ahora tenemos dos opciones. Iniciar ETS2 en modo single player. Que es esta pestaña de aquí. O iniciarlo en el modo multijugador. Si vais a venir un convoy. Obvio. Tenéis que meternos en multijugador. Porque estaremos todos en Calais. Esperando. Por ejemplo. Convoy. Calais a las 8. Chicos. Convoy de empresa. La carga. La tenéis en Trapbook. Pues aquí veréis. Convoy. Simulación. Sábado. Día tal. No sé qué. Explosivos franceses. La aceptáis. Y entonces ya os metéis en multijugador. Para que entréis con nosotros. Con todos nosotros. Vale. Pinchamos en modo multijugador. Lanzamos. Launch. ETS2. Y se nos abre el juego. Vale. Ya vemos que nos sale lo de antes. Nos logueamos. Con nuestro nombre de usuario de Steam. Y nuestra contraseña. Y ahora. Simulación 1. Simulación 2. ¿Dónde tenemos que entrar? A ver. Hemos visto que era en simulación. En el server simulación. No se han especificado. Da igual. El 1. Que el 2. Pero por ejemplo. Los convoys. Que somos 20 o 30. A lo mejor especificamos. Chicos. Simulación 1. Pues tienes que entrar en simulación 1. Porque es donde vamos a estar nosotros. Si entras en el 2. No nos vas a encontrar. Porque aunque sean servidores iguales. Tienen la misma función. Son diferentes. O sea. Aquí hay 528 personas. Y aquí hay 3209. Que son diferentes. O sea. No tienen nada que ver con estas 528. En este caso. Nos vamos a meter en simulación 1. Nos metemos en simulación 1. Le vamos a aceptar. A esto. Y aquí. Muy importante. Lo del perfil. Aquí. Es donde tienes que elegir el perfil. Que hemos asignado la carga. Habéis visto que yo me lo he puesto en el J on the way. Que es el que tengo puesto para la simulación. Tienes que elegir ese perfil. Porque si no. No nos va a salir la carga. Luego otra cosa muy importante. Chicos. Antes que nada. Aquí. Le dais en vuestro perfil. Cuando elijáis vuestro perfil. Le dais a editar perfil. Y esta pestaña de aquí. Que pone usar Steam Cloud. ¿Veis que la tengo quitada? Vosotros seguramente la tengáis puesta con este tick. Pues quitarlo. Lo tenéis que quitar. Le dais a aceptar. Y ya está. Tenéis que quitarlo de Steam Cloud. Porque seguramente tengáis problemas. Para que os salgan las cargas. Que hemos visto en Trackbook. O sea. Las cargas que os hemos asignado. O sea. Esto. Quitadlo. Muy importante. Quitadlo. Porque hay mucha gente que ha tenido problemas. Y es porque tenía el tick este puesto. Vale. Una vez que tenemos eso quitado. Tenemos el perfil donde hemos asignado la carga. Le damos a continuar. Vale. Pues si hemos hecho todo correctamente. Y por norma general. Estamos en esta pantalla. Y ha salido todo bien. Puede que haya problemas chicos. Antes que esto. Que os de la partida cargada. Que esté defectuosa. O sea. Esto surge un montón de problemas. Que son inevitables. No es porque vosotros lo estéis haciendo mal. O porque tengáis el ordenador malo. No. Es porque. Como esto va con páginas externas. Va todo con comunicación. Pues a veces da fallos. A veces da fallos. O sea. No es un programa que esté a lo mejor muy. Muy curtido. O sea. No esté muy desarrollado. Totalmente. Y puede que dé problemas. Tras bug. O sea. No. No os irritéis. No os frustréis. Si a la primera vez no sale la carga. O si os sale un fallo. Chicos. Para eso os he dicho lo del Discord. Ahí abajo tenéis el Discord. Cualquier cosa. Cualquier duda. Preguntar a preguntarme a mí por privado. Ponerlo en el chat general. Preguntar a cualquier persona. Cualquier transportista. Modelador. Administrador. Que cualquier persona. Os va a ayudar. O sea. Cualquier persona. Creerme. Que os va a ayudar. Porque hay un equipo completo. Ahí en Zorta Logistics. Que vamos. Que son todos puros expertos. En el tema de trap bug. De empresas. De Eurotrap. De mod. Y de todo. O sea. Entrar chicos. Y preguntar. Preguntar. Si hemos hecho todo bien. Y por norma general. Como hemos dicho. No tiene que dar ningún problema. O sea. Estamos aquí en la pantalla. Vale. Ahora que. ¿Dónde me sale la carga? La carga que yo he aceptado. ¿No? Los explosivos de Calais. Antes que nada. Una vez que estamos aquí. Yo os recomiendo. Que lo primero que hagáis. Es iros a la ciudad. De origen. O sea. Donde vamos a salir con la carga. En este caso. Es Calais. Vale. Pues cogemos nuestro conductor. Vale. Y lo trasladamos. Al garaje de Calais. Bueno. Otra cosa muy importante chicos. Veis que yo tengo todos los garajes. Lo veis. ¿No? No es porque sea millonario. No es porque a mí la empresa. Me esté dando beneficios. Y me esté comprando todo. Todo el mapa de Europa. Es porque yo me he metido. Un perfil. Hay gente que no le ha hecho falta. Hay gente que tiene un montón de dinero. De tantos años que lleva jugando. Y tiene todo descubierto. Y no le ha hecho falta. Yo. Me he metido un perfil. Vale. Un perfil aparte. Que. Que te lo puedes encontrar por Google. O un mod de dinero. Para que a mí. Me aumente el dinero. De manera. O sea. Loca. Y yo me pueda comprar todos los garajes. De un tirón. Yo os recomiendo. En la medida de lo posible. Que hagáis eso. Para que así no vais a tener problemas. Para teletransportaros. A ningún sitio. Veis que yo tengo los garajes comprados. En casi todas las partes. De. De. De Europa. Menos en España. Que me faltan muchos. Porque todavía no he descubierto todo. Pero en Europa. Que tengo casi todos los puntos. De donde salimos. Los tengo todos comprados. Como veis. Todos los garajes. Es muy importante. Haceros con un perfil. Igual. Si tenéis alguna duda. Preguntad. Y. Os conseguiremos algún perfil. Para que tengáis todos los garajes. Y todo el dinero. Y os podéis comprar los camiones. Los colores. Todo. Sin necesidad de estar horas y horas. Que para eso. Ya las emplearemos luego. O sea. Si quieres entrar a una empresa. Pues es para echarle horas. No para echarle kilómetros. Pues. Bájate un perfil. Cómprate todos los garajes. Y ahorrate todos esos kilómetros. Que vas a hacer. Para comprar los garajes. Y ya los emperas en la empresa. ¿No? Que es lo que. Que es lo que mola. Bueno. Nos vamos a Calais. Nos centramos en el garaje de Calais. Y venga. Vamos a coger. Y nos vamos a ir con ese camión. Y nos metemos en Calais. Una vez que estamos en Calais. Iniciamos. Iniciamos el Ultra Simulator 2. Normal. Sin carga y sin nada. Hacer esto. Pero chicos. Creerme. Hacerme caso. Hacer esto de un primer momento. Porque os va a evitar. Muchas locuras de la cabeza. Os vais sin carga. Primero con el camión. A Calais. Bueno. Pues ya estamos en Calais. ¿No? Con nuestro camión. Sin remolque. Y sin nada. Ahora sí. Ahora. Nos vamos al mercado de trabajo. Mercado de transportes. ¿Vale? Pinchamos en Calais. Y ya vemos que tenemos. Dos cargas. Tenemos aceite de coco para cunda. Que esta no es. No nos interesa. Y la siguiente que tenemos. ¿Cuál es? La de explosivos. Que hemos elegido. En Trapbook. Explosivos. Las 12 toneladas. Calais Burgess. Como veis. Esta es la carga. Que hemos aceptado en Trapbook. Y automáticamente. Nos aparece aquí. Si hacemos todos los pasos correctamente. Puede que de un primer momento. No os desesperéis. Que de un primer momento. No os salga. Si no os sale. Por eso. A mi me ha salido la primera. Porque he hecho esto. Porque me he mudado. Me he transportado a Calais. Directamente al garaje de Calais. Y una vez que estoy en Calais. Ya asentado. Es cuando me va a salir la carga. A lo mejor si estoy en otro destino. No me sale. Por eso digo que primero. Vayáis a Calais. A la ciudad de origen. Y una vez que estéis ahí. Vayáis al mercado de transporte. Y os aparezca. Que no os aparece. No os desesperéis chicos. Guardáis la partida. Esto es una solución. Que funciona al 100%. Guardáis la partida. De aquí en Calais. Hacéis un guardado vosotros. Salís del simulador. Volvéis a entrar. Volvéis a hacer el mismo paso. Le dais a inicio. Y una vez que hayáis salido. Y hayáis vuelto a entrar. Creerme que 100%. Al 90% de los casos. Ya os aparece la carga. O sea. Si no aparece la primera. Aparece la segunda. Y si no aparece la segunda. Es porque ya hay algo mal. O sea. Ya hay algo mal. Ya hay algo mal. Que ya es. Algún problema. O sea. Algún problema serio. Que os esté pasando. Porque lo que os digo. Yo tengo todo bien. Y a lo mejor no me sale la primera. Pero como muso a la segunda. Ya tengo aquí la carga. Veis que ya está aquí. Explosivos. Calais burges. Vale. La elegimos. Venga. Ya era nada. Ahora ya esto. Esto es básico ya. Vemos que ahí nos ha marcado el destino. LKW. La empresa. Veis ahí en el minimapa. Y una vez que llegamos a la empresa. Tenemos que ir otra vez. Sobre el icono verde. O sea. Muy importante. Pinchamos sobre el icono verde. Otra vez mercado de transportes. Y ya la volvemos a elegir. Con la diferencia de que aquí ya podemos elegir el remolque. Que vamos a llevar. En concreto. Veis. Puedes elegir. En este caso. Yo voy a elegir este de Wattmuller. A veces salen dobles. O salen diferentes remolques. Muchas veces. Con otro tipo de camas. Si son locomotoras. Si son caladoras. Y nada. Ya tenemos ahí los explosivos. Enganchamos los explosivos. Que no creo que haga falta contigo como se engancha. ¿No? Y ya está. Y una vez que tenemos enganchados los explosivos. Pues llevadlos al destino. Muy importante chicos. Ya tenemos la carga de la empresa. Esto significa que si nos pasamos. De 100 kilómetros por hora. La carga no nos la va a dar. No nos la va a dar en un modo carrera. Que no nos interesa. O sea. Para que nos lo de. En modo realista. No podemos pasar. Los 100 kilómetros por hora. Los 100 kilómetros por hora. Sabéis. Que la ruta que tenemos hoy. Eh. El reto del día. Son 586 kilómetros. Tenemos que llevar estos explosivos. Pero muy importante. No pasarnos de 100 kilómetros por hora. Chicos. Que hay mucha gente que todavía no se entera. De lo. De lo que es eso. Y es que. Lo que supone. Es que tú estás haciendo estos 586 kilómetros. Para nada. O sea. Si te pasas de 100. Es como si no hubieras hecho el viaje. O sea. No te va a contar para la empresa. Y ya está. Chicos. Básicamente es esto. Yo creo que no me dejo nada. De todas maneras. Eh. Lo que os digo. Aquí abajo en la descripción. Os voy a dejar el canal. Eh. El enlace a Discord. Para que entréis. Cualquier cosa. Dejádmelo en los comentarios. Habrá mami a cualquier persona. No os quedáis. Eh. Sin saber nada. O sea. Sin ninguna duda. Y puede que os surjan problemas. Después de todo esto. Esto es lo básico. Esto es un tutorial básico. Y si tienes todo correctamente puesto. Te va a ir a la primera. Luego ya. Lo que hemos hablado. Puedo que. Cosas externas. De tu ordenador. De antivirus. Que te corte la comunicación con Trashbook. 20.000 cosas que pueden pasar. Que bueno. Que eso luego a lo mejor específicamente. Si nos dices el problema específico. Pues. Te lo podremos solucionar. Si no. Mmm. Esto es lo normal. Y lo básico. Para. Para que funcione. Así que nada chicos. Bueno. Espero que os haya ayudado. Si queréis entrar. A Zorta Logistics. O a cualquier empresa. Ya sabéis como hacerlo. Eh. Es muy divertido. Eh. Lo pasamos muy bien. Eh. Hacemos convois. Eh. Día sí, día no. Hay gente que siempre está jugando. En. En los canales de voz. O sea. Siempre hay gente jugando. O sea. Si te aburres de jugar solo. Quieres jugar por un propósito. Que es estar en una empresa ficticia. Mmm. Vas sumando tus kilómetros. Vas aportando para la empresa. Encima conoces gente. Y te diviertes. Pues oye. Eh. Este es tu sitio. Manda la solicitud. Eh. Que se las ha aceptado. Respetando las normas. Eh. Haciendo todo correctamente. Y larga vida. Tendrás aquí. Así que nada. Chicos. Bueno. Nos vemos en el siguiente tutorial. Espero que os haya servido de ayuda. Un saludo. Un abrazo. Y hasta la próxima.